Buenas tardes mi gente linda, bienvenidos a la cocina de Jackie. Ahora te traemos la receta del pollo empanizado. Esta vez te vamos a hacer esta receta con el empaniz de este tipo de cereal, el corn, que no tiene azúcar. Vamos a moler en la licuadora una taza de este cereal, del cornflake. Y lo vamos a poner a la empaniz para hacer este pollo que te digo que voy a preparar. Así es que sígueme aquí en la cocina de Jackie. Esta receta hecha para ti es un platillo de almuerzo o de lonche, como ustedes le quieran llamar. Bienvenidos y Dios bendiga su día. Y bien aquí ya estamos descongelando el pollo. Ya va a estar listo para limpiarlo y ponerlo al empaniz. Hay que prepararlo primero antes. Entonces, cuando ahorita que lo estemos ya descongelando, vamos a preparar los ingredientes que lleva este pollo. Que lo único que va a hacer... A ver, déjate enfoco un poquito hacia acá. Lo único que le vamos a agregar al pollo cuando ya esté listo para ponerlo a los ingredientes es un poco de comino molido. Le vamos a agregar este tipo de vinagre y vas a decir tú, ay pues es un vino o algo, no es vino. Es, mira, lo puedes leer, vinagre. Vinagre de verdura. Así es que este tipo de vinagre se deja en el pollo. O sea, es para cocer como el vino que se usa en la cocina. Este vinagre, hay un tipo de vinagre que es para lavar, que es el vinagre blanco y el vinagre de manzana. Y este es para cocinar. Entonces vamos a cocinar con este vinagre, este ingrediente del comino, este pimienta negra, perdón. Y le vamos a agregar ensalada de repollo con tomate. Y le vamos a poner limoncito y sal nada más. A esta ensalada no le vamos a agregar pepino porque si ustedes saben que el pepino no se debe mezclar con el tomate. Si le agregas a tu ensalada pepino, no le agregas tomate. Y si le agregas el tomate, pues cancela el pepino. Dicen que no es bueno para el hígado. Así es que no hay que probar cosas que no. Muy bien, ahorita mientras estamos fermentando el pollo con estos ingredientes, vamos a hacer este tipo de cereal, el cornflakes. Lo vamos a poner a licuar y hacerlo harina. Y después lo vamos a agregar, más bien el pollo lo vamos a poner con este tipo de preparado, de harinado para pasarlo por esta harina y lo vamos a poner a freír. Entonces le vamos a dar a continuación a poner a licuar este cereal para volverlo harinita, para que se haga el pollo y quede rico. Muy bien, pues ya quedó la harina, mira cómo se ve. La verdad, está un poquito entera porque si la licuadora quiera que no, yo lo molí en el Nutri-Bullet, pero sí está bien, está un poquito enteroso, pero sí, sí este está bien para hacer el empaniz. Así es que ahorita le vamos a agregar también una cucharada de comino molido y una cucharada de pimienta negra y le vamos a agregar el caldo de tomate rojo de este tipo de tomate que tenga color para que agarre color también el harinado. Así un poquitico. Mira, una cucharada va a ser más que suficiente de este tipo rojo. Le vamos a agregar al harinado para darle color a esta harina. Y recuerden, mi gente, el pollo, solamente el vinagre que le vas a agregar va a ser al pollo y lo vas a dejar fermentar un ratito. Ya que esté, que haya agarrado bien el vinagre, lo vas a escurrir y le vas a vaciar aquí al harinado y después poner a freír. Lo vas a tapar, lo vas a hacer en muy poco aceite. Y te garantizo que no se le va a caer el harinado que le vas a poner, pero antes de este harinado, cuando lo saques del vinagre, lo vas a poner a pasar con un huevo y después lo pone en este harinado y luego a freír. Y bien, el huevo lo vas a poner, si tú le quieres echar la clara o le quieres echar todo el contenido del huevo, la clara y yema y todo, es opción tuya. Yo le pongo nada más la clara, pero es para nada más para amarrar porque a mí no me gusta la yema. Entonces, si le quieres echar la yema, vaciarle todo lo del huevo. Así es que no hay ningún problema, por eso es opción de cada quien. Mira, ya quedó un poquito roja, porque estaba más blanquita, ahora está un poquito más rojito. Pues mientras se vaya a freír el pollo y esperar que fermente y todo eso, vamos a darle a continuación a esta ensalada que vamos a preparar. Eso lo reservo para mis aves porque les doy las hojitas de las, ya sea del repollo o del betabel. Cuando yo hago algo de comer, yo le doy las hojitas a mis pájaros, porque tengo cinco aves ahí y les encanta este tipo de hojas verdes. Está bien fresco este repollo, por eso se oye así. Y muy bien, aquí le vamos a agregar entonces la clara de este huevo, que le vamos a colar en el mismo cáscara. Miren qué fácil es cuando uno ya tiene la práctica y todo, no tienes miedo que se te vaya a desbaratar la yema. Muy bien. La colocamos aquí. No te caigas. Aquí le colocamos el siguiente huevo, la clara del siguiente huevo. Ahí ya quedó, mira. Yema separada porque la yema pues no la consumo. Entonces ahorita le mezclamos sin nada, sin sal y sin nada porque ya el pollo ya está condimentado. Perdón por el ruido, pero pues el procedimiento. Déjenme la pausa un poquito. Muy bien, aquí ya quedó el huevo ya listo. Así es que aquí no necesita ponerle la máquina porque no necesitamos volverlo a espumas. Así es que solamente que este huevo es para que agarre el harinado del huevo. Ahora vamos a poner el pollo primero, una parte, una pieza por decir así, lo ponemos aquí. En el huevo, le damos vueltica y de aquí lo ponemos al harinado, igual también, con el procedimiento de la vueltica aquí, un buen. Y mira, te queda así. Aquí ya te agarro todo porque te agarro bien el harinado porque ya tiene el huevo antes. Ese es el truco para que el harinado no se te vaya a caer en el momento que lo pongas a freír. Mira cómo queda. Bien bonito y bien rojito que quedó. Así es que ahora vamos a poner a freír. Y bien, así es como ya está quedando este pollo aquí, listo, ya casi mente que ya va a estar. Hay que taparle poquito para que siga quedando a mansa y a mí que se cosa bien y que no se vaya a quemar el harinado. Y mira que antojable se ve, se ve bien bueno y no se le cayó el harinado. Así es que vamos a servir. Muy bien, en lo que sirvo mi platillo para presentárselos a ustedes, vamos a hacer un agua de jengibre. Fresco, para acompañar este pollo porque como es algo frito, les he dicho que siempre tomemos cosas así como el jengibre, el agua de jengibre sin azúcar, solamente para quemar la grasa. Ayudarnos un poco. Muy bien, aquí vamos a colar esta agua que ya hicimos aquí en este coladorcillo que tiene mi bebé, mira. Ella tiene sus ollas también, mira sus ollitas que tiene, son chiquitas. Son para que ella cocine porque ella también les está enseñando a cocinar, ya tiene 9 años y pues sí, ya es buen momento para enseñarle. Aquí vamos a colar. Muy bien, así fue como quedó este platillo de el pollo frito que les enseñé. Y aquí está mi agua, mira, ya listo. Y mi tenedor para comer, ahí está la ensaladita, arrocito blanco y el pollo ya listo, un pedazo de limón, aunque ya la ensalada ya tiene limón y un poquito de sal. Así es que vamos a, mira, a comer este almuerzo o lonche. Así es que ya, ya lo puse a escurrir, ya quedó bien bonito, así, un plato bien bonito servido. Díganme si no se vendería esto en un restaurante. Así mira, para que lo veas mejor. Pues muchas gracias por mirar este video de aquí, de la cocina de Jackie, hecho para ti. Gracias a todos y Dios me los bendiga.